La delegación poblana de Boliche tuvo actividad en los recientes Juegos con ADE 2021, pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que por cuestiones extradeportivas y una supuesta mala organización, su participación se vio coartada. Empezamos tarde, la junta previa fue un desastre, no había una orden del día, todo fue un por todos lados, nosotros no dijimos nada, de hecho hubo hasta el comentario por ahí de por qué Manolo no abrió la boca, porque no íbamos a hacer conflicto, esperábamos un buen evento. Este tipo de supuestas irregularidades en la organización del evento provocó el disgusto de Manuel Golzarri, presidente de la Asociación Poblana de Boliche, quien expresó que solo buscaba defender la integridad deportiva de sus atletas. Anuncia que, bueno, varias cosas que hay que anunciar antes del evento, pero principalmente que agilicen las niñas su juego, ya que el día anterior se terminó a las 12 y media de la mañana y entonces tenía que jugar más rápido. Pues francamente me molestó, porque esto no era una cuestión de retraso por los atletas, era un retraso porque los organizados del evento no llegan a tiempo, entonces sí me dirigí en forma, mi voz más alta de lo normal, a lo mejor estaba yo a 4 o 5 metros y le reclamé al señor Refugio Barriga que por qué ahora quería agilizar o apurar a los atletas cuando era claro que él era el culpable del retraso porque no llegó a tiempo. Emitió una sanción donde la da la federación, no tiene, como lo verás, no tiene membrete, no está dirigida correctamente, no tiene el procedimiento. Nosotros hicimos un escrito oficial de la Asociación de Boliche del Estado de Puebla, dirigido a Ana Guevara, con el relato de todo lo acontecido. Los afectados aseguran que debido a que el documento no cumplía con la reglamentación necesaria, decidieron presentarse en el evento. Y posteriormente ingresó la policía, vino un agente de seguridad, me dijo que volvía que saliera para que no entre la fuerza pública, se armó, no pasó a mayor, nos ayudó el señor Tamariz para calmar las cosas. Cuando se retira la policía, llamada por la federación, entonces dan la orden de parar el evento. La delegación poblana se mantiene a la espera de una respuesta por parte de la CONADE, ya que debido a este fuerte incidente, la participación de las deportistas se vio interrumpida. Con imágenes de Rodrigo Ochoa, Monserrat Gómez, Noti 13 Deportes.